¿Y cómo va el caso del derrame de petróleo? Bueno, el director de Seguridad Medio Ambiental de Repsol, el español José Terol, señaló que la empresa terminaría la limpieza de la costa central del Perú, afectada por el derrame de más de 12.000 barriles de crudo tras un incidente en la refinería La Pampilla en marzo y no en finales de febrero, como se había estimado anteriormente. La petrolera española Repsol prometió el jueves terminar en marzo la limpieza de la costa central de Perú, que fue afectada por un derrame en el mar de casi 12.000 barriles de crudo el 15 de enero, aunque advirtió que en las zonas costeras de difícil acceso como acantilados y roqueríos la limpieza tomará más tiempo. La empresa afirma que ha recuperado el 32% del crudo derramado y que dos veces al día especialistas de Repsol sobrevuelan en helicóptero la zona afectada. Estamos trayendo más de 200 toneladas de vuelos de Houston, de Miami, de Alaska, de Duay, de Finlandia, todo lo que sea necesario para acometer. Ha contratado a 50 empresas extranjeras para esta faena. En la refinería La Pampilla instaló el Centro de Operaciones de Limpieza del Derrame, en donde se trabaja día y noche. Según Repsol, se apoyan en 18 satélites, que toman imágenes desde el espacio de las manchas de crudo en el mar y playas. Tenemos alrededor de 2.300, 2.400 en el lado tierra, en las playas, y 500 en el mar. Y aquí, en este centro de comando, alrededor de 90 personas. El derrame, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de Repsol La Pampilla, en Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga. La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte, hasta unos 140 kilómetros de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Además, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales y comerciantes de las playas. Afuera de la refinería, el jueves, protestaban decenas de comerciantes de Ancón, un popular balneario situado 20 kilómetros al norte de la planta, de los más afectados por el derrame. Que nos ha dejado sin trabajo por culpa de esta contaminación del mar de nuestro Ancón. Ellos se limpian las manos y se van y nos dejan con toda esta contaminación que afecta a los niños, a los ancianos. El gobierno de Perú ordenó el lunes a Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques en el país, medida calificada como desproporcionada e irrazonable por la compañía, que advirtió que podría causar desabastecimiento de combustible en el mercado interno. La Pampilla suministra el 40% del combustible que consume Perú. ¡Verdad la cara!